hola clíbetes hoy tengo en mi caja de unboxings la xbox one s pues aquí la tenemos la xbox one s de microsoft y posiblemente os estaréis preguntando cómo sabe que es la s si no lo pone en ningún sitio pues la verdad es que sí me ha extrañado que en la caja no ponga xbox one s pero lo sabemos por dos motivos el primero es porque es blanquita y el segundo es por el tamaño de la caja sí porque esta consola es más pequeñita que la xbox original queréis verla pues venga vamos con ello comenzamos con la parte de delante y aquí nos encontramos con una imagen de la consola que la verdad es que en blanquitos trump trooper queda la mar de mona aquí tenemos la capacidad esta tiene una capacidad de dos teras que es superior a la xbox one original aunque ojo que hay otras capacidades lo que pasa es que la de dos teras es la primera que ha llegado a españa dentro de aproximadamente un mes saldrá la de un tera y luego la de 500 gigas pues todavía no tenemos muy claro cuándo saldrá este modelo cuesta 399 euros y cuando salga la otra la de un teras pues aproximadamente unos 349 y 300 aproximadamente sería la de 500 gigas con estas nuevas consolas creo que vamos a encontrar un ciclo muy diferente de lo que habíamos visto hasta ahora ya no vamos a ver una renovación a lo mejor súper potente cada ocho años sino que vamos a ir viendo consolas renovadas cada menos de hecho una de las cosas que más nos sorprendió quizás es que en este 3 de los ángeles microsoft fue la única que lanzó una consola ahora ya se está rumoreando con la nueva playstation 4 slim y por supuesto siempre pues con la de nintendo que a ver que sacan que nos sacan así que vamos a ver qué más cositas tiene la caja bueno venga en la parte de abajo que tenemos bueno pues tenemos aquí pues atención un montón de cosas de warnings e historias que se podrían resumir en que leas el manual de instrucciones vamos lo típico en esta parte de aquí tenemos cuáles son las características principales que nos vamos a encontrar en esta consola con respecto sobre todo a la xbox one una de ellas es que tiene una capacidad de dos teras la otra es que es compatible con 4k vale ahora estaréis pensando ya pero es que la otra también era compatible con 4k sí pero es que la otra era a 30 hercios mientras que la otra consola la compatibilidad del cable hdmi era 1.4 en esta ocasión vamos a tener una compatibilidad 2.0 lo que nos va a dar 60 hercios de frecuencia y es mejor claro además está preparada para hdr aunque lo pone aquí en chiquitillo todas aquellas televisiones que estén preparadas con hdr serán compatibles con esta consola y luego además que es compatible con xbox 360 esto en sí no es una novedad pero realmente tampoco es compatible con todos los juegos es compatible con algunos juegos de momento un poco más de 100 títulos tanto físicos como descargables de la xbox 360 luego las compatibilidades están en la web con los diferentes títulos y demás y que incluye bueno pues incluye un cable hdmi de alta velocidad incluye conexión wireless un stand vertical y alguna cosilla más que no os cuento bueno y supongo que la consola claro vamos a darle la vuelta aquí tenemos exactamente lo mismo así que por detrás ya tenemos más información sobre esto desde luego las diferencias las vamos a encontrar muy claramente y tenemos también el sistema de juegos y entretenimiento por excelencia presenta como os presenta como os hay una rata me la estoy leyendo al revés pero creo que hay una rata nada más vamos a empezar presenta que hemos la consola xbox one más elegante que nunca eso desde luego es indudable vamos a abrirla tenemos aquí unos pegamines y tengo ganas de verla porque está todavía no le he visto y como veis me he resistido a abrirla hasta no estar con vosotros bueno pues vamos a tener que abrirla como la vamos a abrir a ver a ver si se me va a caer un momento que hago la saco toda o saco una caja y saco todo entero no vale bueno pues no queda nada la verdad es que si abrís la caja en vuestras casas lo primero que vais a tener que sacar es este papelito verde vamos a intentar hacerlo por orden que es esto bueno pues esto es información lo primero que tienes que saber cuando saques la xbox one s de la caja que la puedes poner tanto en horizontal como en vertical os recuerdo que la xbox one no podías ponerla en vertical bueno que no es que no pudieses ponerla en vertical un jarrón chino también lo puedes poner tumbado pero claro es que no estaba preparada para leer discos en posición vertical y que tiene un soporte para poder ponerla que además viene incluido también cuáles serían las conexiones como enchufarla el mando del que luego también os hablaré porque tiene alguna novedad y nada en seis sencillos pasos tienes tu xbox one s montada en casa el siguiente paso a la hora de sacarla de la caja de una manera normal y corriente sería posiblemente abrir esta parte en esta parte seguramente es donde esté el transformador que no que el transformador no va a venir aquí porque está dentro de la consola han conseguido meter en la consola ese pedazo de cacharro de transformador que siempre ha tenido microsoft así que aquí lo que tendremos es el cable de alimentación a la corriente que es así de pequeño y así de discreto más cosas que tenemos en esta cajita bueno pues tenemos el cable hdmi prometido que la verdad es que está muy bien porque dado que es de esa categoría pues está muy bien que venga y no tengamos que comprarlo ya sabéis 2.0 a veis que además en el propio cable pone a alta velocidad ahí y ahí y por último el mando o el controlador como queráis llamarlo mira qué dibujos más divertidos qué es lo que no se tiene que hacer con esta bolsa bueno pues por supuesto no dejas más ola los niños porque pueden hacer así y se la pueden poner en la cabeza y estrangularse la verdad es que este dibujo mola mucho porque está poniendo mucho esfuerzo en estrangularse a sí mismo y dentro de la bolsita tenemos dos pilas es decir que el mando sigue utilizando pilas de este tipo pues en este caso durazel vamos a poner las pilas uy qué mono bueno hay algunas novedades con respecto al mando de la xbox one os recuerdo para empezar que todos los periféricos que tuvieseis en la xbox 360 no son compatibles ni con la xbox one ni con esta xbox one s pero sí que serían compatibles con la xbox one con esta xbox one s vamos un poco lío posiblemente el cambio más importante que tiene este mando con respecto al de la one original es que en esta ocasión tenemos una conectividad bluetooth para poder conectarnos a nuestro pc y poder utilizarlo para jugar a los juegos compatibles que tengamos en nuestro ordenador así que eso está muy bien todo esto siempre y cuando en nuestro pc tengamos instalado windows 10 que si no habéis actualizado ya cachis es que ya no es gratuito que ha pasado un año otra de las novedades es que la parte de atrás está texturizada a lo mejor no se nota mucho pero es un poquito rugosa para que pueda tener un mejor agarre la verdad es que los mandos de la xbox nunca se han caracterizado por resbalarse y la única forma que tiene alguien de quitarnos nuestro mando es quitándolo de nuestras frías y muertas manos dejamos el mando y vamos a ver qué tiene esta otra caja que tiene un código no me lo miréis que me lo quitáis fuera ahí a un poco de publi del mando xbox élite y por detrás tenemos 14 días de xbox life gold una prueba de 14 días y vamos a ver qué más cosas hay en la caja bueno pues tenemos la garantía y la guía de regulaciones esto siempre suele ser bastante interesante por lo menos alguna vez en vuestra vida leeros una cosa de estas de regulaciones y demás y de cosas de seguridad y todo eso y que es lo que no se tiene que hacer poner un aparato eléctrico cerca de humedad bueno en fin lo típico y aquí tenemos la base están o como lo queráis llamar se engancharía por aquí y estas serían las patitas unas patitas de silicona para que no les vale y bueno aquí tenemos un dibujito para que veamos cómo se colocaría luego la ponemos y venga ya ya tan 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 y aquí la tenemos pues la verdad es que tiene un aspecto muy chulo porque parece una medio consola, una medio pelota de golf no sabría como definir estos agujeritos, pues venga vamos a ver que es lo que pone en la parte frontal que hay una pegatina hay que quitar esta pegatina que pone que antes de mover la consola asegúrese de que no haya ningún disco en su interior vamos, si, toda la lógica para que no se estropee y aquí tenemos la ranura para los discos que más tenemos, en la parte frontal tenemos un puerto USB y en esta parte de aquí tenemos un botoncito de conexión para los mandos y aquí tenemos un puerto infrarrojo este puerto infrarrojo nos va a servir para utilizar la consola como puerto de control para otros dispositivos que tengamos en nuestra casa es decir, que en vez de tener varios mandos a distancia para un montón de cosas podemos utilizar la Xbox para controlarlos a todos una de las cosas que más destacan de la consola es que es un 40% más pequeña que la Xbox One original esto es algo que todavía nosotros no hemos podido medir en volumen porque la verdad es que la diferencia en porcentaje es un poco complicada pero nos lo creemos porque la otra es bastante más grande y además se agradece el hecho de que hayan podido meter la fuente de alimentación porque normalmente estos cacharos la verdad es que consumen un montón y suelen utilizar fuentes de alimentación bastante grandes terminamos el repaso aquí mostrándoos el botoncito que sirve para expulsar el disco de juego y aquí tendríamos este otro botón que sería el de encendido y apagado o por lo menos eso supongo si nos fijamos en la parte de arriba vemos que hay un círculo negro que es el que corresponde a la zona del ventilador para que podamos disipar el calor ¿esto qué quiere decir? bueno pues que generalmente si vamos a poner la consola en posición vertical esta parte no debería estar tapada por ningún tipo de mueble ni de libro ni de nada es decir que tendríamos que pegarla al mueble o a la pared en este otro lado que es donde no tiene ningún tipo de ventilación ni nada por el estilo dicho esto vamos a darle la vuelta venga en esta parte de aquí es donde vamos a conectar el cable a la alimentación eléctrica en esta parte de aquí es donde vamos a poner el cable HDMI la salida que es la que va a ir a nuestra tele esto va a ser la entrada esto va a ser un puerto USB esto es otro esto es una salida de infrarrojos aquí tendríamos una salida de audio óptico y por aquí tendríamos la conexión Ethernet ojo que además de conexión Ethernet también tendríamos conectividad Wi-Fi aunque ya sabéis que si queréis obtener pues la máxima velocidad en vuestros juegos pues lo mejor sobre todo cuando estamos jugando en línea lo mejor es conectarla mediante cable RJ45 y por aquí tenemos el conector bueno podemos llamar de alguna manera la entrada Kensington que es para poder poner un cablecito de seguridad y que nadie se la lleve y aquí es donde vemos por primera vez Xbox One S porque hasta ahora no lo habíamos visto y hecho ya el repaso físico vamos a ponerle la peana para ver cómo queda venga hasta que no oigamos el clic es que no está puesta y quedaría tal que así ahora por supuesto tiene un mecanismo diferente que hace que los discos puedan insertarse en vertical y que no tenga ningún tipo de problema de lectura hasta aquí el unboxing de la Xbox One S 399 euros ya sabéis esta versión de 2 teras bueno que me voy a jugar que la consola no es sólo para mirarla sino para echarnos unas partiditas nos vemos en el siguiente videorama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!